Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, hay una información extraoficial, pero se rumorea, que ustedes saben que la Dirección General de Información y Prensa de la Presidencia de la República es un despacho que está a pasos del antedespacho del Presidente de la República y del despacho, o sea, cerquita, pero no es un asunto de ahora, de hace muchos años, de décadas, décadas y décadas de gobierno. Siempre ha estado el despacho de la Oficina de Prensa de la Presidencia cerquita ahí de la Presidencia de la República. Incluso algunos de los que llegamos a cubrir Palacio Nacional, esa quinita ahí le llamábamos la Duarte con París. Pues, existe la, se rumorea, existe la información de que el despacho de la Dijecón va a ser trasladado de ahí. Que incluso se ha estado hasta midiendo el espacio y que la Dijecón va a ser trasladada para el despacho donde funcionaba el despacho de la Primera Dama, que está ahí en la Doctor Delgado Esquina Moisés García, que es una casa antigua ahí. En ese edificio estaría el despacho de la Oficina de Prensa de la Presidencia, la Dijecón, según se ha sabido de manera extraoficial. Se desconoce qué despacho sería ubicado entonces en donde están actualmente las oficinas de la Dijecón. Pero esperemos, porque nos dicen que eso es asunto de días, que incluso ya algunos empleados de esa dependencia fueron informados del desalojo. Así es que eso es lo que se dice. Vamos a ver, señoras y señores, lamentablemente en República Dominicana no hay una ley de etiquetado y no se cumplen mucho las disposiciones de proconsumidor, ni se hacen cumplir. Pero los empresarios dominicanos han sido los principales culpables de que no haya una ley de etiquetado. Aquí la gente va a los supermercados, a los establecimientos, y no se fija en las etiquetas. Y las etiquetas te las ponen en inglés, en ruso, en chino, en árabe, en lo que sea, en lo que venga del producto, y no le exigen realmente a los comerciantes o a los empresarios que se cumpla con una ley de etiquetado. Vamos a ver el siguiente reporte. En la República Dominicana son pocas las personas que al momento de acudir a un establecimiento comercial a adquirir productos alimenticios verifican las etiquetas de calidad. Algunos al momento de tomar un artículo no verifican el registro sanitario, el contenido nutritivo, la cantidad de grasas, cantidad en gramos de grasa total, grasa saturada, colesterol, sodio, hidratos de carbono totales, fibra dietaria, azúcar y proteínas, entre otros. También muy pocos se percatan en saber lo saludable que es o no para el cuerpo humano, así lo indica el nutriólogo clínico Richard Marín. Ninguno de estos productos viene con una advertencia en la etiqueta frontal, que es donde debe venir, donde diga, por ejemplo, este producto es alto en sodio, que es peligrosísimo para personas con problemas de hipertensión, es alto en grasa saturada, por ejemplo, que es peligrosísimo para una persona con colesterol elevado, o es alto en azúcar, más ante el caso de los niños. República Dominicana, recuerda, tiene el 52% de la población obesa. En un país donde la obesidad es tan alta, eso son etiquetas y advertencias. Mientras que para Altagracia Paulino, exdirectora de ProConsumidor y actual presidenta del Observatorio de Protección del Consumidor, indica que las personas deben percatarse y leer lentamente el contenido nutritivo de cada producto, así como verificar el registro sanitario para la seguridad y tranquilidad. Y una de las cosas que siempre hemos planteado es la necesidad de que el consumidor que va a comprar al supermercado, al colmado, a donde sea, lea la fecha de vencimiento primero, y segundo, que lea también los nutrientes que tiene el alimento que va a comprar. En el caso de esta situación, indican, no hay un régimen de consecuencias para las empresas productoras, por lo que proponen hace falta urgente la aprobación de la ley de etiquetado. La ley de etiquetado nutricional, que ya funciona en países como Chile, como Argentina, estoy hablando de países de Latinoamérica porque en Europa hace más de 20 años que es una realidad. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley obliga a los productores de alimentos y a la industria alimentaria y de bebidas también a especificar la cantidad en exceso, me explico. No es solamente usted decir alta en sodio, no, es exceso de sodio, porque cuando usted ve el término alto, a usted no le preocupa. Ahora, cuando usted ve exceso de, usted se preocupa. No tiene ninguna, porque hay cinco leyes que plantean, cinco leyes que lo plantean, y como no hay consecuencia, la gente sigue igual, todo sigue igual, porque no hay consecuencias. Ni se cumple la norma, ni se cumple la ley. Por eso abogamos, porque hay una ley especial de etiquetado, que obligue, que obligue a que la etiqueta esté en el idioma, que la gente lo entienda. Otro punto es que el contenido debe estar en letras visibles y el idioma en español, que es el nuestro. La ley general, por ejemplo, de salud de 2001, contempla que debe ser leíble la etiqueta, y eso quizá contradiga. Usted acaba de decir, doctor, que no hay una ley, pero si hay una ley. No, una cosa es la ley de salud general, en su parte de 42-01, donde explica, en sus artículos 8, 11 y 12, de que debe haber una etiqueta en el idioma español, pero ¿qué pasa con esta etiqueta? Que la letra es muy pequeña. Y cuando la gente trata de leer, una persona con miopía, por ejemplo, de estigmatismo, que son condiciones oftalmológicas, no puede leer la etiqueta, por un lado. Por otro lado, hay otros que ni siquiera la tienen. Entonces están en el idioma inglés, en el idioma chino, imagínense ustedes, productos que están en el mercado, son raras las excepciones, pero las hay. Por eso nosotros entendemos que como Chile, como Perú, como México, debe haber una ley especial de etiquetado. Aquí el empresariado a través del Indocal, se está discutiendo precisamente ahora en el Indocal, el tema del etiquetado, pero nada, los empresarios se oponen a que hay una ley, porque una ley obliga, mientras que una resolución tú la coges o no. Hacen un llamado a las autoridades a estar atentas a la situación debido a las constantes denuncias por parte de consumidores sobre el contenido del producto que consumen, ya que no se corresponde con la realidad. Por eso es importante que el organismo de defensa del consumidor, pro consumidor, haga una campaña amplia para que la gente se eduque. La etiqueta, como está configurada, que llega al país ahora mismo, la gente no le hace caso porque casi es ilegible. Es prácticamente un delito lo que se le presenta al consumidor cuando tú tienes una etiqueta en ruso, en chino, en alemán, en japonés, y no en español, en el idioma que tú lees. Si una persona hipertensa, por ejemplo, no sabe que el producto que está consumiendo es alto en sodio, eso pudo haberle aumentado la probabilidad de tener una muerte súbita a nivel cardíaco o empeorar su hipertensión. Mientras que ciudadanos consultados dicen en ocasiones si se percatan en verificar, otras veces no. No, casi no. No, yo no lo leo. Otro factor es que el ciudadano en algunas circunstancias no se percatan de la fecha de vencimiento al momento de adquirir un producto. Yo leo las etiquetas y el contenido porque yo tengo varias alergias, entonces me fijo si tiene gluten, si no, ese tipo de cosas, pero yo sé que eso no es una práctica muy extendida. No, mala mía, porque a veces puede estar vencido y eso, y no lo hago. El llamado es a la ciudadanía tomar las medidas pertinentes y observar las etiquetas de los nutrientes, registro sanitario y fecha de vencimientos al momento de visitar un establecimiento comercial. Junior Trinidad, Objetivo 5. Rubén 2. Ya sé que vendecía el define es un establecimiento comercial. Todo el tema de todo así que vincil a que llegue a la missions